si se escucha con buen volumen Listo, muchas gracias Buenas tardes a todos, mi nombre es Luisa Perpiñán yo soy estudiante de medicina de decimo semestre de la Universidad Nacional en esta tarde les voy a hablar acerca de la fisiopatología y manejo del síndrome nefrótico en pediatría. Realmente la charla es sobre todo el síndrome nefrótico pero con énfasis en la fisiopatología y en el manejo. Nos acompaña en esta tarde Charit Moreno, ella es residente de pediatría de la Universidad Nacional de Colombia y nos va a estar ayudando en esta charla con las preguntas que surjan ya sea por el chat o al final de la charla y también haciendo comentarios o intervenciones. Charit Buenas tardes, yo quedo atenta a las dudas que vayan teniendo por el chat para resolverlas al final de la charla Listo, muchísimas gracias Bueno, entonces, ¿cómo se define el síndrome nefrótico? Abarca un grupo de enfermedades glomerulares que cumplen con esta triada que son proteinuria en rango nefrótico, hipoalbuminemia y edema Algunos autores adicionan a esta un cuarto elemento que es la hiperlipidemia Sin embargo, no todos lo hacen y por eso lo dejé acá en un círculo más pequeño porque no todos lo añaden como un criterio diagnóstico sino que muchos lo consideran una manifestación clínica que puede ser secundaria o que se asocia al síndrome nefrótico ¿Cómo se define esa proteína en rango nefrótico? Mayor o igual a 40 miligramos por metro cuadrado por hora También se utiliza el índice de proteína creatinina en orina que sea mayor a 200 miligramos por milimoles o también se utilizan las tiras reactivas de orina y ahí necesitaríamos que tuvieran tres o más cruces perdón, tres cruces de proteína para considerar la proteinuria en rango nefrótico ¿Por qué se le dice proteinuria en rango nefrótico? Porque hay otras enfermedades que pueden producir una proteinuria sin embargo, la del síndrome nefrótico es muy abundante, muy profunda y por eso se le llama el rango nefrótico En cuanto al rango de proteinuria también tener en cuenta que se puede hacer una aproximación inicial con la muestra aislada de orina Entonces se puede cuantificar la cantidad de proteínas en muestra aislada versus la creatinina en orina en muestra aislada y ahí una relación mayor de dos estaría en rango nefrótico Listo, muchas gracias En cuanto a la hipoalbuminemia tenemos que debe ser menor o igual a 2.5 gramos por decilitro Recordemos que el rango normal de la albuminemia debe ser de 3.5 a 5.5 Y el edema que es un signo clínico Y en cuanto a la hiperlipidemia como no todos lo definen perdón, lo incluyen en la definición de esto vamos a hablar más adelante En cuanto a la epidemiología ¿Qué encontramos? Que hay una incidencia de 2 a 5 por 100.000 habitantes por año Estas son estadísticas mundiales no encontré en Colombia específicamente pero la literatura nos dice que esta es la tendencia a nivel mundial La prevalencia es de 15.000 por cada 100.000 habitantes pediátricos obviamente Y encontramos que hay Este síndrome se da principalmente en edades entre 2 y 8 años y va a tener una mayor incidencia entre los 3 y los 5 años En la población infantil es más frecuente en los niños en una relación de 2 a 1 Sin embargo en la adultez ya vemos que no hay tal diferencia sino que se iguala a 1 a 1 Bueno, en cuanto a la fisiopatología ¿Qué tenemos? Hay una triada clásica también en cuanto a la fisiopatología o sea 3 pilares que explican por qué se da este síndrome Entonces tenemos que va a haber unos defectos de la barrera de filtración glomerular Vamos a encontrar también una desregulación del sistema inmune y unos factores sistémicos circulantes Entonces ahora voy a pasar a explicarles cada uno de estos pilares En cuanto a los defectos de la barrera de filtración glomerular primero necesitamos recordar algunas cositas de la fisiología y de la histología Entonces tenemos que los glomérulos están formados por unas redes de capilares que están en los tomosados y están revestidos por un endotelio fenestrado que lo vemos por acá Entonces estas fenestras van a medir entre 70 y 100 nanómetros de diámetro Además tenemos que hay unos podocitos que son unas células epiteliales viscerales que van a estar adheridas a ese endotelio fenestrado y entre estos va a haber una membrana basal glomerular Entre cada uno de estos podocitos va a haber diferentes proteínas y una de ellas que es muy importante se llama endotelina la endotelina va a formar un dimero que une un podocito a otro y más adelante pues les voy a comentar por qué es muy importante lo que pasa con esta proteína es que tiene un gran papel en la permeabilidad glomerular y es uno de los factores que forma junto con los podocitos la barrera de filtración glomerular Entonces para recapitular la barrera de filtración glomerular estaría formada por el endotelio fenestrado la membrana basal y los podocitos ¿Cómo funciona esta barrera de filtración glomerular? El glomérulo es muy permeable a la uva y también es permeable a solutores que son pequeños debido precisamente a esas fenestras en el endotelio y va a ser impermeable a proteínas que son del tamaño de la albúmina o proteínas en general que son de un peso molecular y tamaño muy grande Entonces las características de impermeabilidad de esa barrera van a estar dadas digamos van a estar dadas hacia moléculas que sean de carga negativa es decir que sean aniones y que sean de un tamaño de un peso molecular muy alto y precisamente la albúmina cumple con esos dos factores La albúmina es un anión es decir que tiene carga negativa y tiene un peso molecular muy grande que permite que sea impermeable a esa barrera de filtración glomerular Bueno, en cuanto al otro factor que es la desregulación del sistema inmune tenemos que va a haber una alteración de las poblaciones de linfocitos T y de linfocitos B En cuanto a los linfocitos B van a aumentar los linfocitos van a disminuir la población de linfocitos T reguladores y eso va a hacer que estos produzcan citoquinas interleuquinas y factores inflamatorios entonces también va a haber una desregulación de los linfocitos B y ambos factores van a hacer que haya una disfunción y una desestructuración y pérdida de la carga negativa de las que les mencionaba de la membrana basal y de la barrera de filtración glomerular va a haber además una alteración del balance de los fluidos y una retención de sodio y esto va a llevar a edema el tercer pilar va a ser como lo mencionaba los factores sistémicos circulantes entonces en cuanto a esto vamos a tener que va a haber factores de permeabilidad vascular como hay literalmente hay un factor que se llama factor de permeabilidad vascular va a haber la hemopexina y la esta es una citocina y todos lo que van a hacer es que van a aumentar la permeabilidad del glomerulo ¿cómo surgió esta teoría? resulta que en pacientes que tenían glomerulopatías les hacían trasplantes y eso no solucionaba su enfermedad y además se notó es decir que no solamente es el riñón lo que está dañado sino que hay factores que están en la circulación que van a afectar el riñón como tal además de esto vamos a encontrar la clasificación del síndrome nefrótico entonces tenemos el síndrome nefrótico primario y el síndrome nefrótico vímenes bueno hay un par de cositas más en la fisiopatología tú nombraste muy bien los factores inmunológicos ahí también hay que tener en cuenta que hay un aumento de la producción de linfoquinas y este aumento en esa producción de este tipo de proteínas va a aumentar la permeabilidad de la membrana basal glomerular a proteínas digamos que esta teoría está básicamente dada porque se ha encontrado en estos niños una mayor susceptibilidad a neumococo y se ha encontrado también la prevalencia de cambios de síndrome nefrótico en los pacientes con enfermedad de Hodgkin entonces esto también apoya que además hay una base inmunológica además de las alteraciones en la membrana que tú mencionaste muy bien al principio hace sospechar que también hay una base inmunológica que explique la pérdida pues como tal de la capacidad de filtración de dicha membrana y lo otro es que hay una desregulación también con un aumento en las citoquinas de predominio TH2 y una desregulación de las natural killer capa beta esas también están aumentadas listo gracias entonces bueno continuamos con la clasificación tenemos que a grandes rasgos se clasifica como síndrome nefrótico primario y secundario el síndrome nefrótico primario es aquel en el que no hay una enfermedad sistémica que produzca el síndrome nefrótico y el síndrome nefrótico secundario es aquel en el que sí hay una enfermedad sistémica que está condicionando este síndrome entonces el síndrome nefrótico primario puede ser idiopático o genético el idiopático es aquel bueno primero que todo es representa hasta el 90% de los casos de síndrome nefrótico entre las edades de 1 a 10 años y hasta el 50% en mayores de 10 años es aquel en el que hay una asociación con unos hallazgos en la biopsia que pueden ser por enfermedad de cambios mínimos por glomerulo esclerosis focal segmentaria o por una proliferación mesangial pero entonces esta enfermedad de cambios mínimos y glomerulo esclerosis focal segmentaria van a ser los principales causas de síndrome nefrótico idiopático o primario en la pediátrica y además tenemos el síndrome nefrótico primario de causa genética del cual ahorita les voy a hablar en cuanto al síndrome nefrótico secundario entonces las causas van a ser otras nefropatías como la glomerulonefritis aguda la púrpura de Schoenlen-Henock la nefropatía por IgA el síndrome de Alpol además de esto pueden ser por enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso sistémico la artritis reumatoide la diabetes melitus la amiloidosis y el síndrome hemolítico urémico además de la vasculitis también puede ser por enfermedades infecciosas como los citomegalovirus el Stenbad VIH malaria entre otros virus las neoplasias como la leucemia linfoma de Hodgkin y por fármacos por fármacos como AINE la depenicilamina que es un producto de degradación de la penicilina y el captopril entonces conociendo que el síndrome nefrótico idiopático es el 90% de los casos de síndrome nefrótico en la población pediátrica les voy a hablar de estas dos causas que son las más importantes del síndrome nefrótico idiopático y posteriormente el genético entonces primero tenemos la enfermedad de cambios mínimos hola aquí también mencionar dentro de las causas secundarias que también puede ser la manifestación de una intoxicación crónica por metales pesados entonces también tiene que tenerse en cuenta dentro de los factores secundarios listo gracias entonces enfermedad de cambios mínimos se produce un borramiento de las prolongaciones de los podocitos y estas solamente son detectables con un microscopio electrónico pero van a tener un aspecto normal en el microscopio óptico la teoría que se tiene acerca de la enfermedad de cambios mínimos es que hay una citocina circulante que está vinculada con la respuesta de los linfocitos T y que va a alterar la carga capilar y la integridad de los podocitos como les decía causa hasta un 90% de los síndromes nefróticos en los niños menores de 10 años y hasta un 50% a 70% en los niños que sean mayores de 10 años la enfermedad de cambios mínimos clínicamente se manifiesta como un síndrome nefrótico que es sensible a los corticoides a estos niños realmente no se les hace biopsia para comprobarlo porque si responden adecuadamente a los corticoides se considera que es una enfermedad por cambios mínimos entonces no se necesita un diagnóstico histológico y la otra cosa es la glomerulitis esto que acaba de mencionar Luisa es supremamente importante hola sí perdóname perdóname yo te voy interrumpiendo mucho pero pues como para que lo vayamos dejando claro lo que acabas de mencionar es supremamente importante como la como la mayor prevalencia que hay del síndrome nefrótico si está por cambios mínimos es muy importante tener en cuenta que cuando uno instaura el tratamiento y está haciendo el seguimiento y no ve una respuesta adecuada es decir no ve una disminución de la proteinuria en rango nefrótico en ese momento ya se debe considerar que ese niño probablemente no esté cursando con un síndrome nefrótico pues asociado a cambios mínimos el doctor Clímaco nos quiere dar una intervención entonces le cedo la palabra doctor Clímaco ¿aló? ¿me escuchan? sí señor ah bueno listo hola buenas tardes este bueno entonces voy a voy a digamos a meter acá la cucharada porque ¿cómo es que es tu nombre? Luisa Fernanda ¿no? la que está hablando ¿cierto? listo entonces Luisa ha dicho varias cosas pero digamos como para que digamos se enfoquen un poco de cómo como que aclaren un poco las cosas déjame cinco minuticos y yo les explico algo entonces como tú mencionabas el síndrome nefrótico se puede clasificar en primario secundario si es genético si es idiopático sin embargo en la práctica la mejor la mejor clasificación del síndrome nefrótico es en cuanto a la respuesta a los corticoides porque eso es lo que va a permitir saber qué hacer y cómo tratarlo entonces el síndrome y bueno y tú mencionaste algo de listología que también ahí voy a aclarar un poco entonces como tú dijiste puede ser primario digamos uno lo puede clasificar de varias formas en primario y secundario y el primario ser idiopático o ser genético y el secundario pues ser secundario a un montón de enfermedades es una manera de clasificar otra manera de clasificarlo es por los grupos de edad entonces está en los menores de tres meses hablamos de un síndrome nefrótico congénito de los tres meses al año hablamos del síndrome nefrótico infantil y por encima del año y hasta más o menos los 10 a 12 años hablamos del síndrome nefrótico idiopático si uno coge el grupito de los niños menores de tres meses que tienen síndrome nefrótico congénito pues ahí uno asume que si se presenta tan temprano es porque ese peladito debe tener alguna condición que lo manifestó que se manifestara tempranamente y esas condiciones pueden ser o genéticas o congénitas entonces de las genéticas pues están las mutaciones de las estructuras que forman la barrera de filtración glomerular que tú mencionaste la endotelina pero realmente son más de 50 proteínas la nefrina la podocina la laminina la lactina la miocina o sea un montón de proteínas que forman la red que unen los podocitos que unen la membrana basal con el podocito entonces cualquier mutación de una proteína de esas puede manifestarse como un síndrome nefrótico congénito pero también pueden ser causas perdón esa es la causa genética pero pueden ser causas congénitas no genéticas como por ejemplo las infecciones entonces viene siendo un síndrome nefrótico secundario entonces es congénito no genético secundario a que a que la mamá tenía VIH a que la mamá tenía sífilis a que tenía toxoplasma citomegalovirus etcétera etcétera son causas secundarias no genéticas pero congénitas en el infantil es la misma cosa también el grupo de enfermedades genéticas hacen parte de la etiología las congénitas no genéticas como las infecciones que mencioné también hacen parte de ese grupo y el comportamiento es diferente o sea uno un niñito de tres meses o menos con síndrome nefrótico uno de entrada la mayoría de las veces dice esta cosa es una mutación puede ser VIH hepatitis sífilis todo eso pero digamos el chip a uno se le va a que sea una mutación de alguna proteína usualmente nefrina que es el síndrome nefrótico finlandés o danés en el infantil uno dice bueno puede ser una mutación pero pilas porque ya es momento en que la inmunidad del peladito mejor pues es mejor entonces su respuesta inflamatoria a las infecciones adquiridas es mejor es mayor entonces uno pensaría más en VIH hepatitis etcétera y en el idiopático es idiopático porque no hay una causa esos niños están en un grupo del 1 a los 12 años usualmente de los 2 a los 10 y normalmente son niños que tienen de 3 a 6 años en cuanto eso digamos en cuanto a la manera de clasificarlo por edades si uno ve un niño más de 12 años pues asume que no está en el grupo del síndrome nefrótico idiopático y muy seguramente tiene una condición secundaria entonces ahí empiezan a cobrar relevancia las enfermedades autoinmunes las infecciones adquiridas ya en ese grupo poblacional por transmisión sexual usualmente o drogas etcétera y finalmente digamos uno puede bueno eso como en las clasificaciones pero la mejor clasificación como les decía al principio es en base al tratado o con base a la respuesta al tratamiento y eso es muy importante porque eso se correlaciona con la histología para que ustedes comprendan deja deja esa fotito que tienes ahí del 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 glomérulo entonces en esa foto ustedes están viendo como como un capi no 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 deja la que tenías no la mueras esa entonces ahí ustedes ven como es lo azul es una célula mesangial no tienes una donde se vea como un glomérulo completo si la primera ya se lo ya lo paso ah creo que no 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 bueno digamos esa es entonces el glomérulo está compuesto por cuatro células que son la célula endotelial que es la célula capilar la que está de rojo el podocito o célula del epitelio visceral las células del epitelio parietal que son se continúan con las células tubulares y las células mesangiales son esos cuatro tipos celulares cuando uno habla de enfermedad de cambios mínimos es porque en la microscopía óptica no se observa nada de pronto hipocritico hay proliferación mesangial o sea aumento en la matriz mesangial aumento en el número de células mesangiales y nada más si esos son los cambios mínimos pero al hacer la microscopía electrónica que es la foto de la derecha uno puede ver que esos podocitos como que se pierden los pedicelos el ejemplo que yo les ponía cuando los tengo al frente es por ejemplo las manos digamos si uno abre la mano y tiene los dedos digamos esa es la configuración normal de unos podocitos en la enfermedad de cambios mínimos lo que se ve es un borramiento o una ¿cómo se dice? bueno se me olvidó cómo se dice pero hagan de cuenta que juntan los dedos y le quedan así como los dedos de ¿de qué? como los de los reptiles como los de las ranas ¿sí? que ustedes juntan dos dedos como los de las tortugas ninja ¿sí? que les quedan entonces el espacio que queda entre podocitos o sea el espacio que se forma es más grande o sea se unen dos pericelos eso no es tan así pero para que se lo imaginen es más o menos así entonces ese espacio pues permite la filtración de sustancias que no se deberían filtrar eso es la enfermedad de cambios mínimos como ustedes hablan de glomérulos que son de focales y mentales pero estoy seguro que no entienden eso que es básicamente lo que ocurre es que si ustedes hacen una biopsia donde tienen 20 glomérulos o sea en esa biopsia encontraron 20 glomérulos cuando ustedes en la histología ustedes hablan de algo focal es que no se comprometen todos los glomérulos o sea si en la vida usted 20 glomérulos y se comprometen menos de la mitad menos del 50% entonces se dicen eso es focal o sea no ocurre en todos los glomérulos sino en unas zonas entonces es focal lo contrario o sea si ocurre en más del 50% el término es difuso el opuesto al focal es lo difuso difuso es que ocurre en la mayoría de los glomérulos y si uno coge un glomérulo en particular como en esta foto que están viendo si la esclerosis esclerosis es cicatrización o sea tejido fibroso que ya no es funcional si esa esclerosis ocurre en menos de la mitad del glomérulo en particular estamos hablando de segmentario si ocurre en más de la mitad hablamos de global entonces uno puede tener una combina puede tener cuatro combinaciones uno puede tener glomérulo esclerosis focal o sea menos del 50% de los glomérulos y segmentario menos del 50% de un glomérulo o puede tener focal y global o sea hay 20 glomérulos pero 8 están completamente esclerosados ese mal está jodido o puede tener una glomérulo esclerosis difusa y segmentaria o sea la mayoría de los glomérulos están dañados pero parcialmente o el que está jodido completamente es aquel que tiene una glomérulo esclerosis global y difusa porque quiere decir que su mayoría de glomérulos están totalmente esclerosados completamente esclerosados si eso es lo que uno ve en un riñón de una enfermedad renal crónica terminal listo eso es lo que como que quería aclarar antes de que siguieras muchas gracias doctor bueno entonces como muy bien el doctor lo dijo en la glomérulo esclerosis focal y segmentaria hay una esclerosis de algunos glomérulos focal y solamente afectan algunas porciones del ovillo capilar que la hace segmentaria corresponde al 10% de los casos del síndrome nefrótico y lo que ocurre es una degeneración con borramiento de los porcitos la fisiopatología también se ha vinculado a factores circulantes y también a defectos genéticos y la esclerosis se da porque hay un atrapamiento de las proteínas que son muy permeables que se que son permeables en la membrana extracelular y hay un atrapamiento y una cicatrización de estas proteínas bueno y en cuanto al síndrome nefrótico genético tenemos que sospecharlo cuando se presente de esta manera cuando se presente en edades precoces es decir en niños menores de un año cuando haya ausencia de respuesta al tratamiento y cuando haya una baja recurrencia post trasplante las manifestaciones clínicas de este síndrome son muy graves comprometen la supervivencia y la mayoría van a necesitar diálisis incluso en el primer año de evolución entonces va a haber unas va a haber mutaciones de múltiples genes como nos decía el doctor que van a afectar estructuras de la membrana de la barrera de filtración glomerular que incluye proteínas de los podocitos y estas mutaciones van a explicar el 90% de los síndromes nefróticos antes de los primeros tres meses de vida y hasta dos tercios entre los cuatro y los dos meses doce meses de edad pero este se puede dar en cualquier edad en cuanto a la historia clínica como en cualquier otra patología pediátrica hay que hacer una muy buena historia clínica que comienza con una buena anamnesis entonces en la anamnesis que vamos a interrogar vamos a interrogar acerca de antecedentes familiares de síndrome nefrótico otras nefropatías o enfermedad renal crónica y además vamos a buscar antecedentes personales de atopia de infección viral de infección bacteriana parasitaria y de vacunación reciente ¿por qué? vamos a preguntar por todo esto buscando causas de síndrome nefrótico secundario como las que ya les mencioné bueno el examen físico comprende tres pilares entonces signos vitales que siempre van a ser fundamentales en cualquier niño y búsqueda de manifestaciones clínicas de síndrome nefrótico que ya lo conocemos por la triada ya conocemos algunos también vamos a buscar síndromes clínicos de complicaciones por síndrome nefrótico y de manifestaciones extra renales del síndrome nefrótico secundario como pueden ser el exantema púrpura signos articulares y todos estos van a ser signos de las enfermedades que ya les mencioné entonces en las manifestaciones clínicas la triada clásica vamos a buscar proteinuria hipoalbuminema y el edema el edema es el signo clínico más importante porque lo podemos ver de una vez y está presente en la mayoría de los síndromes nefróticos sin embargo hay algunos artículos que encontré en el que no lo mencionan como fundamental sin embargo la mayoría especialmente la literatura que está en español incluye los tres para el diagnóstico entonces también vamos a buscar alteraciones secundarias como la hiperlipidemia la hipercoagulabilidad y las alteraciones en la crínicas aquí importante más en las en las manifestaciones que acabas de mencionar que muchas veces tenemos pues digamos más cercano el uroanálisis entonces tener en cuenta que puede haber presencia de cilindros y alinos o de cuerpos brazos en el en el seguimiento del uroanálisis muchas gracias entonces bueno las manifestaciones clínicas ya la proteinuria sabemos cuál es la la razón por la que se da la proteinuria en cuanto al edema tenemos que hay dos teorías una que se llama underfill y otra overflow entonces ¿cuál es la teoría con respecto a la teoría underfill de la formación del edema? esta es la clásica y nos dice que la proteinuria eso sumado al catabolismo renal de la albúmina que supera la síntesis hepática nos va a producir una hipoalbuminemia esa hipoalbuminemia va a hacer que descienda la presión oncótica plasmática y que el líquido vascular se vaya al espacio intersticial esto nos va a llevar a una hipovolemia una un estímulo al sistema reina angiotensina aldosterona y eso nos va a llevar a una retención de agua y de sodio que nos va a producir un edema ¿cuál es la otra teoría? como les mencioné es la de overflow entonces nos dice que va a haber una alteración del balance tubular renal que nos va a llevar a que haya retención de sodio y de agua incremento de la reabsorción en la zona de la unión del tubulo contornado distal con el colector cortical porque va a haber una hiperactividad de canales epiteliales del sodio en el borde luminal y de la bomba sodio-potasio-atepeasa en el borde basal entonces esto va a hacer que se incremente la reabsorción esto nos va a llevar a una hiperbolemia y a la supresión del sistema renina angiotensina aldosterona nos va a aumentar la presión hidrostática y va a alterar las fuerzas de Starling y eso es lo que nos va a producir el edema la anterior es como les decía la teoría clásica y esta es digamos una teoría un poco más nueva que también podría explicar el edema ¿cómo va a ser ese edema? va a ser en la cara las zonas de declive y en los genitales espera Luisa les aclaro hay una cosa efectivamente existen esas dos teorías pero tienen que tener en cuenta que el 95-98% de los niños que se presentan con síndrome nefrótico idiopático que es el que uno va a ver el que ustedes van a ver el que es común son hipovolémicos o sea la formación del edema coincide con la teoría del underfield solamente un 5% de los casos y digamos lo van a sospechar cuando el paciente está hipertenso son pacientes que tienen un aumento del volumen intravascular efectivo y se da por esa segunda teoría tengan eso en cuenta porque si piensan o sea siempre que hay un nefrótico considerenlo que ese paciente está hipovolémico o sea está edematizado pero su volumen intravascular efectivo está disminuido y eso es importante para el tratamiento para que no terminen acentuando un daño renal listo entonces como les decía el edema va a ser en caras genitales y en los miembros inferiores bueno en cuanto a la hipoalbuminemia tenemos que perdón 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 entonces tenemos que la hipoalbuminemia va a ser consecuencia de las pérdidas renales de la proteinuria que incluye la albúmina y debido a que va a haber un catabolismo tubular renal incrementado que va a superar la síntesis hepática de albúmina y recordemos que el valor de la albúmina para que se adicu a albuminemia debe ser menor a 2.5 gramos por decilitro en cuanto a la hiperlipidemia vamos a tener que puede ser un gran espectro entonces puede tener hipercolesterolemia hipertrigliceridemia con valores incrementados de lipoproteínas de baja densidad de muy baja densidad y de densidad intermedia entonces ¿por qué se va a dar esto? porque va a haber una síntesis incrementada a nivel del hígado de las lipoproteínas que ya les mencioné de baja densidad de muy baja densidad y de intermedia densidad porque la hipoalbuminemia va a ser que disminuya la presión oncótica además de esto vamos a encontrar que va a haber alteraciones en la funcionalidad de la lipoproteína lipasa periférica es decir que no se van a degradar a nivel periférico y esto va a hacer que haya un aumento de las lipoproteínas de muy baja densidad y de los triglicéridos y sumado a esto va a haber pérdidas urinarias de HDL es decir de lipoproteínas de alta densidad las otras manifestaciones clínicas que les mencionaba que son la hipercoagulabilidad bueno esta y las alteraciones tiroideas entonces la hipercoagulabilidad se va a dar principalmente porque va a haber pérdidas urinarias de factores anticoagulantes y va a haber un estado un efecto que favorece los fenómenos tromboembólicos tanto venosos como arteriales entonces los factores que se van a perder son la antitrombina 3 la proteína C la proteína S los factores de la coagulación 11 perdón 9 11 12 junto con los valores incrementados de fibrinógeno activador del plasminógeno tisular y un aumento en la agregación plaquetaria y esto va a estar empeorado porque va a haber una hemoconcentración una estasis venosa inmovilidad y procesos infecciosos y usos de esteroides las alteraciones tiroideas se van a dar principalmente porque va a haber pérdidas de como perdemos proteínas perdemos todo tipo de proteínas y entre esas está la globulina transportadora de hormonas tiroideas bueno entonces como les decía aquí importante mencionar en la en la hipercoagulabilidad que pues si bien los fenómenos de trombosis se pueden presentar como complicación a cualquier edad están en mayor riesgo los pacientes que son mayores de 12 años o sea que ya pues se saldrían digamos un terroango etario normal del síndrome nefrótico y que suele ocurrir también con mayor frecuencia durante los primeros tres meses de instauración del síndrome nefrótico listo muchas gracias como les decía el segundo pilar es buscar complicaciones entonces tendríamos que estar atentos ante la hematuria hipertensión arterial e insuficiencia renal que no son como tal manifestaciones que son típicas en el síndrome nefrótico pero que nos están indicando un daño renal secundario también podemos derrame pleural sin disnea debido a que hay digamos un edema en algunos casos puede ser generalizado y si el paciente tiene poliznea y tiene disnea esto nos obliga a descartar un TEP es decir se pueden manifestar las dos cosas y lo que nos tiene que alarmar para sospechar de un TEP serían los inoclásicos como la disnea el dolor torácico la polibnea etcétera además podemos encontrar asitis hepatomegalia y dolor abdominal pero también debemos descartar una peritonitis primaria también podemos encontrar diarrea por edema intersticial y los pacientes van a ser más susceptibles a infecciones especialmente el homococo porque como lo vimos hay una desregulación del sistema inmune de las células T y de las células B además vamos a perder por orina inmunoglobulinas y complemento y que otras en general las infecciones a las que están más en riesgo estos pacientes son peritonitis primaria celulitis neumonía ingitis y sepsis bueno entonces también el tercer pilar que les recuerdo que es buscar las manifestaciones de un posible síndrome nefrótico extra renal entonces en cuanto a si recuerdan las causas deberíamos buscar causas de cada una de esas manifestaciones clínicas de cada una de esas patologías entonces como para recapitular el diagnóstico se va a hacer con la triada clásica con el examen con la anamnesis y el examen físico para descartar también un síndrome nefrótico secundario y lo que debemos estudiar es la función renal el perfil lipídico la función tiroidea los tiempos de coagulación debemos solicitar un hemograma inmunoglobulinas serología viral complemento y estudios de autoinmunidad para descartar síndrome nefrótico secundario bueno entonces ahí 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 disculpa te interrumpo obviamente uno no le pide un un escopetazo de laboratorio de todo el mundo ¿no? eso siempre se se digamos de acuerdo a lo que uno va pensando pues le ha hace unas cosas u otras normalmente digamos a un nefrótico uno le pide penulina los electrolitos los lípidos la albúmina las ruedas de coagulación pues digamos no no son como una cosa de rutina ¿sí? a menos que uno sospeche que el paciente está trombosado el hemogramo pues usualmente es normal con hemoconcentración inmunoglobulinas tampoco es la alquilopía de entrada porque están disminuidas ¿sí? o sea digamos ¿en quién tiene utilidad unas inmunoglobulinas? en aquella persona que uno cree que no van a estar disminuidas como un lúpico por ejemplo o sea una mujer adolescente las serologías virales también en pacientes pues en el que uno sospeche que puede estar infectado entonces los menores de un año o sea en el congénito o en el infantil obviamente tocas obligatorio y serologías de todo o sea toxoplasma hepatitis B.C. VIH sífilis bueno todas esas cosas en el idiopático en el niño que entra en ese grupo un platito de 2 de 3 años de entraja como que uno no lo no piensa que sea eso pero pues digamos si tiene una manera de hacerlo pues pues no estaría de más pero vuelvo y digo no es necesario completamente igual que los estudios inmunológicos tal vez complemento ¿sí? pero pedirá a Ana Santidenea como una vez ve que un platito de 3 años de Ana Santidenea pues no es el grupo de edad donde se encontrarían alteraciones de esos resultados más digamos si fuera un adolescente pues obviamente ahí sí es fundamental entonces la idea es que la anamnesis el examen físico y como todas las demás condiciones que tiene les permite a ustedes saber qué laboratorios pedir y cuáles no para no pedir ese escopetazo de examen listo muchas gracias bueno entonces tratamiento inicial versus biopsia renal entonces como ya lo mencionamos la causa más común del síndrome nefrotérico en pediatría es el idiopático principalmente la enfermedad por cambios mínimos y este generalmente es córdico sensible entonces como resultado de esto el tratamiento empírico se debe iniciar en todos los pacientes que tengan una alta probabilidad de que esta sea la causa de su síndrome nefrótico cuáles son esos pacientes entonces los que tienen más de un año pero menos de 12 los que no tienen ninguno de estos que es tensión arterial hematuria hemoscópica y creatinina elevada y los que tengan niveles de complemento normales esto iniciar el tratamiento empírico en estos pacientes va a ser que evitemos las biopsias en el 80% de los pacientes entonces en este mismo sentido cuáles serían las indicaciones de hacer una biopsia aquellos pacientes que tengan menos de un año y más de 12 aquellos que sí tengan hipertensión hematuria y creatinina elevada y aquellos que tengan niveles de complemento anormal cuáles serían los diagnósticos diferenciales cualquier otra patología que nos produzca un edema porque esa sería la principal manifestación clínica que vemos en estos pacientes o sea que podemos observar entonces tenemos la falla cardíaca la hipoalbuminemia que se puede presentar en enfermedades de tipo intestinales enteropatías desnutrición como la de washorkor y la cirrosis que van a producir una hipoalbuminemia y también debemos hacer diagnóstico diferencial con patologías que aumentan la permeabilidad capilar que pueden ser por una reacción alérgica o por angiodemia hereditaria entonces ¿qué es lo que las diferencia de estas patologías del síndrome nefrótico? que estas dos van a producir una proteinuria en rango nefrótico entonces el tratamiento tenemos un tratamiento que es sintomático un tratamiento que es tanto para el tratamiento como para la prevención de complicaciones y un tratamiento específico entonces ¿cuáles son los objetivos de todos estos tratamientos? tratar de evitar tratar las complicaciones agudas y obtener en lo posible una remisión del síndrome nefrótico y además lo que buscamos es prevenir las recaídas y las complicaciones secundarias a la enfermedad y al tratamiento a largo plazo entonces en cuanto al tratamiento sintomático tenemos que lo que buscamos es que haya una remisión con el cuadro agudo en cuanto a la actividad física diaria debemos evitar que haya un reposo constante o prolongado porque eso puede aumentar el riesgo de trombosis porque ya vemos que este es un estado de hipercoagulabilidad anteriormente se les decía que debe tener una dieta baja en proteínas pero según lo que leí la tendencia es que se recomienda una dieta normoproteica se debe restringir el sodio y también debe haber una restricción moderada de líquidos para alcanzar un balance negativo hasta la remisión del edema y la ingesta de líquidos en 24 horas debe ser las necesidades basales más dos tercios de la diuresis no se debe administrar fluidos intravenosos si no es estrictamente necesario y ahora entonces hablaríamos aquí importante mencionar en lo que tú dices de la dieta van a encontrar mucha literatura pasada en la que se les restringía la ingesta de proteínas creyendo que se va a aumentar la pérdida de proteínas pero incluso revisiones más recientes pueden recomendar incluso que se le administre a los niños entre un 120 y un 130 por ciento de los requerimientos diarios de proteína pues para compensar como las pérdidas que están teniendo importante también que no se debería dar más del 30 por ciento pues de la ingesta recomendada de grasas para los niños y que se deben evitar siempre las grasas saturadas muchas gracias doc entonces el uso de diuréticos se debe evitar a menos que haya un edema incapacitante y que previamente se corrija la hipovolemia ya que estos favorecen la insuficiencia renal aguda y las complicaciones tromboembólicas porque agravan la hipovolemia en caso de necesitarlo se debería usar purosemida uno a dos miligramos por kilogramo dosis y en cuanto a la albumina solamente se debería usar en caso de síndrome nefrótico congénito hipovolemia clínica con taquicardia e hipotensión arterial y además en este caso también incapacitantes o infecciones graves en la dosis que nos mencionan ahí espérate algunas aclaraciones ahí ¿puedo? sí doc claro entonces miren realmente la idea es que si ustedes tienen en cuenta la fisiopatología la teoría de la underfield la idea es que esos pacientes son hipovolemicos ¿sí? si ustedes restringen líquidos en un paciente hipovolemico pues eso facilita que haya falla renal recuerden que la la que la perfusión renal y la perfusión tubular es osoglomerular si ustedes restringen líquidos se activa el sistema de renina de angiotensina endosterona o sea digamos en un paciente polémico se activa el sistema de renina de angiotensina endosterona se produce pues la síntesis de renina la renina convierte la angiotensina en angiotensina 1 la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 la angiotensina 2 es un vasoconstrictor y en el riñón principalmente de la arteriola eferente y al mismo tiempo estimula la zona glomerulosa de la corteza suprarrenal y produce aldosterona la aldosterona actúa en las células principales del túbulo colector y produce mayor retención de sodio y excreción de potasio todo eso tratando de de llevar nuevamente a un estado de eubolemia o sea de reabsorber más sodio y agua si ustedes restringen a ese paciente de líquidos pues acentúan ese proceso ¿sí? y finalmente esa vasoconstrición de la arteriola eferente va a ser más sostenida y recuerden que la perfusión tubular es posglomerular o sea esa arteriola eferente que está vasoconstreñida pues va a evitar que pase sangre la boca que ya hay a las células tubulares y esas células van a quedar isquémicas y pues se van a lesionar y va a conllevar a necrosis tubular aguda a fallar renal si ustedes les ponen diuréticos pues hacen lo mismo entonces la idea es que diuréticos nunca se dé y se dé exclusivamente en pacientes que reciben albúmina en la diapositiva que tú muestras hablas de la albúmina en una infusión de ¿ok? de dos a cuatro horas dos veces al día realmente la recomendación no es darla en bolos porque al poner una carga de albúmina uno de un gramo por kilo ¿sí? tú estás metiéndole una sustancia digamos con un poder oncótico bastante importante te va a reabsorber todo el líquido que tienes en el intersticio y vas a pasar a un estado de hiperbolemia muy rápidamente entonces ese paciente va a quedar hiperbolemico y va a tener riesgo de hacer edema pulmonar entonces la idea es hacerlo en infusión continua durante 24 48 horas a esa dosis un gramo por kilo por kilo por día en infusión continua y durante ese tiempo que recibe albúmina ahí es cuando se va a administrar furosemina solamente en ese caso eso es muy importante porque ustedes van a ver que hay mucha gente que es un nefro como está hinchado le ponen albúmina albúmina pero les ponen furosemida los deshidratan y hacen fallar frenar se trombosan si todas las complicaciones uno las ve en los bandidos que reciben diuréticos entonces que les quede eso siquiera noten ahí sus apuntes diuréticos nunca excepto cuando se administre junto al albúmina entonces nunca administren albúmina sin diurético y nunca administren diuréticos sin albúmina esa es como la premisa nunca restrinjan un paciente excepto ese 5% que tiene comportamiento overfilled y se lo van a sospechar en el que está hipertenso de entrada o sea que se lo ven edematizado pero no por disminución de la presión coloidomótica intracapilar sino hipertenso por aumento de la presión hidrostática intracapilar acuérdense que las características del edema son diferentes y se acompaña de hipertención ahí es cuando lo van a sospechar listo muchas gracias doc entonces en cuanto al tratamiento y prevención de compliciones yo leía que se hace profilaxis de osteoporosis por corticoides con suplementos de calcio y vitamina D entonces me gustaría si el doctor nos puede decir si en la práctica clínica que tan frecuente es esto si uno lo utiliza siempre que usamos dosis de esteroides el tratamiento de eso yo creo que tú vas a hablar de los esquemas de esteroides creo ahí se van a fijar que es un tratamiento un poco largo entre más prolongado sea el uso de esteroides pues el riesgo de hacer osteoporosis es mayor entonces de entrada uno les deja a sus niños suplencia de calcio eso es cierto listo entonces para la hipertensión arterial en caso de presentar las utilizan IECA o ARA2 como en Alapril y los Sartan y para las complicaciones tromboembólicas disculpa te corrijo eso la idea es eso esa frase borrenla eso no eso sí es incorrecto o sea al contrario uno en esos pacientes debería evitar al máximo tener que utilizar en Alapril y los Sartan vuelvo y les digo si ustedes recuerdan el eje reina de estesina de esterona yo siempre que están empezando a rotar conmigo yo lo primero que les explico que les pido que lean es el eje reina de estesina de estesina porque eso digamos despeja mucho la mente de toda la fisiopatología renal si ustedes recuerdan entonces la reina se convierte en la gente en el genio de estesina uno luego la enzima convertidora se convierte ese ángel de estesina la enzima uno en dos la enzima 2 es un vasoconstrictor pero principalmente la arteriola eferente eferente con E si ustedes inhiben la la a ver entonces al hacer un vasoconstrictor de la arteriola eferente si si ustedes vasoconstrictor en la eferente pero la aferente está bien eso hace que la presión intraglomerular sea digamos mayor sea más alta y acuérdense que la filtración glomerular depende de la diferencia entre la presión intraglomerular y la presión del espacio de Bowman si como la intraglomerular es más alta y en la de Bowman no hay presión casi pues el líquido y los solutos van a tender a ir hacia esa dirección hacia el espacio de Bowman y al espacio urinario si ustedes administran un IECA o un ARA2 bloquean ese efecto que produce la angiotensina pues la arteriola eferente se va a vasodilatar al vasodilatarse se va a perder la presión intraglomerular y por ende se va a caer la tasa de filtración glomerular eso es lo que ocurre en los pacientes con síndrome nefrótico que ustedes les ponen IECA o ARA2 que tienen creatinina de pónganle 0.5 les ponen IECA y ARA2 y al día siguiente se hará creatinina en 1 ¿qué pasó? pues se le cayó la tasa de filtración glomerular secundaria de los IECA al mismo tiempo pues por el efecto de la aldosterona de inhibir la aldosterona pues retienen potasio entonces da hipercalemia y en general se cruza la falla renal ¿listo? entonces IECA y ARA2 no incluso si está hipertenso no se les administra se utiliza otro tipo de antihipertensivos usualmente vasodilatadores para porque el efecto digamos de esos la razón de ser deshipertensión no es por aumento de la renina sino es por aumento del sodio entonces vasodilatadores y si acaso diuréticos pero más adelante ¿listo? bueno y en cuanto a las complicaciones tromboembólicas se recomiendan las medidas generales como la deambulación y considerar tratamiento antiagregante con ASA y o anticoagulación con heparina de bajo peso molecular en pacientes de alto riesgo trombótico bueno en cuanto a las infecciones bacterianas no están indicados antihiópicos profilácticos en cuanto a la hiperlipidemia se debe limitar el consumo de grado como nos decía la doctora Sharif y utilizar simbastatina o lobastatina en el síndrome nefrótico córtico resistente o córtico dependiente con una dislipidemia mantenida con enfermedad renal crónica con hipertensión arterial y con obesidad es decir en los pacientes con mayor riesgo y además se debe asegurar el cumplimiento del calendario vacunal más vacunación antivaricela antineumococo antigripal bueno entonces ahora en cuanto al tratamiento entonces si tenemos un paciente sin criterios de biopsia que fueron los que ya revisé vamos a iniciar un tratamiento inicial ¿cómo va a ser ese tratamiento inicial? el medicamento principal es la pregnison oral 60 mil metro cuadrado día o 2 miligramos kilogramos día que puede darse en una dosis o en dos dosis y máximo se debe dar 60 miligramos día las decisiones terapéuticas incluyendo la duración del tratamiento se van a tomar con base en la respuesta al tratamiento que acabo de mencionar en las primeras cuatro semanas la tendencia es que el 90% de los pacientes se responden a esteroes luego en las primeras cuatro semanas eso es el fundamento de hacerlo en esas cuatro semanas el 10% lo van a hacer en las dos a cuatro semanas que siguen a esas cuatro semanas entonces ¿qué hacemos después de esas cuatro semanas? se va a evaluar si hay o no hay remisión entonces si hay remisión es decir que no haya apurria lo que vamos a hacer es continuar la premisona por 30 días y posteriormente ser días alternos la misma dosis por uno a dos meses si no hay remisión entonces se va a recurrir a pulsos a tres pulsos y B de metilprednisolona en días alternos y si persiste con proteinuria una semana después se va a considerar que es un síndrome nefrótico cortico resistente aquí se puede considerar realizar biopsia renal porque hay una alta probabilidad de que haya una enfermedad glomerular diferente a las que ya les mencioné que son las principales causas del síndrome nefrótico y leopático pero otros protocolos dicen que se debería realizar la biopsia después de las cuatro semanas o cuatro semanas más te puedo interrumpir sí, es importante siga doctor sí a ver ese esquema que tú estás dando es un esquema viejo sí y digamos bastante hace ya casi 10 años entonces en el 2012 digamos desde hace más años 2006 más o menos se creó una iniciativa en la que había una colaboración internacional para dar recomendaciones en enfermedades glomerulares que es la la que la ¿cómo se dice? bueno la iniciativa Cadigo entonces en las guías Cadigo que salieron en 2012 digamos ahí está como los lineamientos para el tratamiento y desde esa época es la que estamos manejando normalmente no usamos el esquema de cuatro semanas y cuatro semanas ¿sí? porque comparando pacientes que recibían cuatro semanas versus seis semanas se notó que la probabilidad de recaída era mayor en los pacientes que reciben apenas cuatro semanas entonces el tratamiento real actualmente es administrar prednisona 60 miligramos por metro cuadrado máximo 60 miligramos todos los días durante seis semanas al cabo de las seis semanas se pasa al lado y digamos no hay diferencia entre una y dos dosis usualmente la damos a las 8 de la mañana que coincide con el ciclo el ciclo circadiano la secreción de esteroides hay gente que lo da 8 de la mañana a 2 de la tarde pero realmente por comodidad y por facilidad una sola dosis al día ¿sí? acuérdense que hay tardas de 5 miligramos y de 50 y uno juega con la dosis con esas dos pastillas entonces el esquema es si quieran apunten 60 miligramos por metro cuadrado día por seis semanas y al cabo de esas seis semanas se pasa a 40 miligramos metro cuadrado interdiario máximo 40 miligramos acuérdense que es interdiario un día sí y un día no y también se lleva por seis semanas ese es el esquema del debut o sea el niño que no que era previamente sano hizo un síndrome nefrótico idiopático lo voy a tratar entonces le doy 60 por seis semanas y luego 40 interdiario por otras seis semanas al cabo de esas otras seis semanas lo empiezo a descender porque acuérdense que eso no se puede suspender de un momento a otro y esa reducción me lleva más o menos un mes más ¿sí? yo lo que hago es le disminuyo más o menos 5 miligramos cada cinco días y como es interdiario entonces digamos si estaba en 20 por 20 miligramos entonces lo paso a 15 luego lo paso a 10 luego lo paso a 5 y ya después a 2.5 y lo suspendo y eso más o menos tarda un mes más entonces en últimas el tratamiento termina siendo más o menos cuatro meses como es tan largo pues obviamente toca darle suplencia de calcio mientras recibe la pregustona ¿sí? pero entonces recuerden el tratamiento es seis semanas seis semanas la mayoría como tú lo dijiste entran en remisión remisión es la ausencia de proteínas en tres días seguidos eso en la vida práctica es muy difícil de establecer porque nadie le hace tres subanálisis tres días seguidos ¿sí? pero más o menos uno asume que el 90% al mes ya están resueltos ¿sí? si responde a ese tratamiento o sea si al mes ya digamos se resolvieron y usualmente lo hacen los que van a responder lo hacen en los primeros 15 días entonces uno lo catalogó como córtico sensible si no si no ha respondido al cabo de cuatro semanas uno le pone eso que tú decías los tres bolos de metil prenisolona antes hablaban de cortico resistencia después de ocho semanas ¿sí? entonces ya digamos uno dice oiga pero ocho semanas son dos meses esperando ese chino todo de matizado pues no entonces es un mes al mes se le ponen tres bolos de metil prenisolona si con eso no fue suficiente se cataloga como córtico resistente y como es córtico resistente pues toca buscar una alternativa la principal alternativa es la ciclosporina que tú pones ahí que no tiene beneficio pues realmente es la que más beneficio tiene en ese tipo de pacientes en el córtico resistente cuando son tú vas a hablar de las recaídas así eso de recaída frecuente sí entonces recuerden seis y seis semanas ¿listo? seis todos los días 60 por metro cuadrado seis semanas 40 por metro cuadrado días alternos y luego descenso lento en más o menos un mes bueno entonces en cuanto al síndrome nefrótico córtico sensible que son la mayoría la mayoría van a llegar a la remisión el 80 por ciento van a tener recaídas ¿cómo se definen las recaídas? como tres días consecutivos de proteinuria ya sean las tiras reactivas o la relación proteinuria creatinuria pero aún así estas recaídas van a seguir siendo córticos sensibles eso es muy importante el manejo en general o lo más importante para el manejo del síndrome nefrótico córtico sensible es la detección temprana y el tratamiento de las recaídas y es muy importante hacer énfasis a los papás en hacer un monitoreo con peso diario entonces las recaídas pueden ser frecuentes o imprecuentes las imprecuentes son aquellas son una o tres recaídas en un periodo de 12 meses ¿qué se hace para estas recaídas infrecuentes? se da prednisona 2 miligramos kilogramos día hasta 3 días después de la desaparición de la proteinuria 20 miligramos por metro cuadrado día por cuatro semanas posteriormente esperen se da la prednisona por esos días que les digo y posteriormente se dan los 20 miligramos por metro cuadrado por día por cuatro semanas en días alternos hasta la descontinuación de este tratamiento en las recaídas frecuentes y en los córtico dependientes que las recaídas se definen como más de cuatro recaídas en 12 meses o dos o más en los primeros seis meses de la terapia dos recaídas consecutivas mientras o dentro de los 14 días de la suspensión de corticoides esto se define como síndrome necrótico córtico dependiente y lo que se hace es dar 60 miligramos por metro cuadrado por día hasta 5 días después de la desaparición de la proteinuria y se continúa con 20 miligramos por metro cuadrado por día por días alternos y se continúa entre 12 a 18 meses no sé si el doctor quiere hacer alguna consideración sí retomando lo que te digo de las guías que digo entonces ahí también mencionan entre las recaídas entonces el pacífico es córtico sensible hay que saber que a pesar de ser córtico sensible estamos hablando de nefrótico idiopático cuando se le da el tratamiento el 90% son córticos sensibles y ese 90% de pacientes a pesar de ser córticos sensibles también un 90% de esos niños van a recaer en algún momento así sea una vez eso hay que decir eso lo saben a los papás porque porque después van a decir a este médico bruto no me lo curó un ratito y luego otra vez de volver no el 90% van a volver a recaer y el número de recaídas pues va a definir si es infrecuente o frecuente con las precisiones que tú hiciste el tratamiento de la recaída en un paciente que ha tenido recaídas infrecuentes es 60 miligramos por metro cuadrado diarios por 4 semanas o sea en teoría dicen que es hasta que esté 3 días seguidos sin proteinuria pero en la vía práctica uno eso no lo va a medir si a duras penas tienen la posibilidad de ir a un médico una vez no van a ir a crear 3 unos análisis seguidos entonces en la vía o sea en la vía real uno pues no se puede fiar de eso entonces más o menos uno lo da 4 semanas como sabe que 90% remiten en 4 semanas pues uno le da 4 semanas entonces en la recaída infrecuente en el paciente que ha tenido recaídas infrecuentes el tratamiento de la recaída es 60 miligramos por metro cuadrado día por 4 semanas un mes y después 60 perdón 40 miligramos interdiarios por 4 semanas entonces ahí son 4 y 4 y luego descenso lento si el paciente tiene una recaída frecuente o escórtico no mentiras que hay recaídas frecuentes en ese caso escórtico sensible pero con recaídas frecuentes el tratamiento de la recaída es 60 miligramos por metro cuadrado diarios por 4 semanas o sea en realidad vuelvo y digo es hasta que esté en remisión o sea 3 días sin proteinuria pero en la práctica uno lo lleva 4 semanas entonces 60 por metro cuadrado día por 4 semanas y después 40 miligramos interdiarios por 3 meses esa es la diferencia entonces en el frecuente los 40 miligramos por metro cuadrado es por un mes en el frecuente por un mes y en el frecuente por 3 meses si es frecuente quiere decir que ese man está recayendo más de 3 veces al año y si usted le van a dar tratamiento por 3 meses pues ese man está recibiendo todo el año ha recibido esteroides y es por eso que ese paciente es necesario ponerle un ahorrador de esteroides ahorrador de esteroides ¿qué es? es un medicamento que va a hacerme que le dé menos cantidad de prednisona para evitar los efectos adversos de los esteroides y el principal que más me gusta a mí es la ciclosporina pero también puede ser el tacrolimus el micofenolato el evamisol la ciclofosfamida ¿sí? entonces la premisa es la diferencia entre el tratamiento de la recaída del infrecuente y del frecuente y que el frecuente requiere un ahorrador de esteroides al igual que el córtico resistente y el córtico dependiente ¿listo? listo profe bueno entonces justo mencionar que lo que estaba diciendo el profe acerca de que también se puede utilizar o hay otros que pueden utilizar agentes inmunomoduladores para el síndrome nefrótico con recaídas frecuentes o el córtico dependiente ¿cuáles serían esos? la ciclofosfamida el micofenolato la ciclosporina y el rituximab que pues no consideré poner las dosis porque pues la verdad son difíciles de aprender en mi opinión no, ahí no es necesario que se la sepan porque eso no no va a ser parte de su o sea, eso no lo manejan mis pediatras eso hace parte de nefrología entonces no no vale la pena la pena que sepan que existe de esos el que más utilizamos en la ciclosporina pero pues hay otros ¿no? sí y por último el síndrome nefrótico córtico resistente y en este se consideran en este orden que sale acá la ciclofosfamida primero anticalcineurínicos como la ciclosporina y el tacrolimus que nos mencionaba el profe el micofenolato y como alternativa bolus de metilparexmisolona no sé si el profe quiere hacer una intervención acá si hay alguna actualización o si este es el correcto hola hola mientras el mientras el doctor climaco nos responde lo que acabas de preguntar aquí es importante tener repíteme repíteme la pregunta bueno que encontré que para el menfrótico córtico resistente se utilizan estos agentes inmunomoduladores en este mismo orden que si usted no quiere hacer alguna apreciación o actualización sobre esto si lo que le decía en el menfrótico córtico resistente como necesita como la idea es que no reciban tanto esteroide en el mencórtico resistente es porque igual no le sirvió el mencórtico dependiente y el mencórtico inarrectaías infrecuentes es para que no reciban tanto la idea es que hay varias alternativas pero la que más se utiliza es la ciclosporina ¿por qué? primero porque está dentro del POS si ustedes saben que acá en Colombia tenemos un sistema que restringe algunos medicamentos a ciertas patologías segundo porque tanto la el micofenorato metaclorimo no tiene un registro en VIMA para usar este menfrótico no se utiliza es una alternativa poco usada por esa misma razón la ciclospospamida es muy buena el tiempo de tratamiento es menos prolongado pero tiene más efectos adversos ¿sí? acuérdate que las ciclosporinas se utiliza en cáncer es mucho más los efectos adversos son mucho más fuertes a mí personalmente casi no me gusta la ciclosporina se utiliza una dosis de 3 a 5 miligramos por kilo por día más o menos el tratamiento se lleva 6 meses y responde se continúa por un año si no responde se suspende y se cambia a otro ese es como el esquema aquí algo adicional es que si ustedes están considerando utilizar pues o sea si ya están frente al síndrome nefrótico córtico resistente y están considerando el inicio de alguno de estos medicamentos o el inicio de ciclosporina sí sería importante pues considerar la biopsia renal en estos pacientes porque podrían ver modificaciones de la histología entonces ya en este punto sí sería bueno que ya no se quedaran con ese paciente sino que ya ese paciente sea permitido a un nivel mayor de atención entonces lo que les decía era entonces de los córticos sensibles si uno les hiciera biopsia a todos el 90% tienen enfermedad cambios mínimos o sea en la óptica no se le da absolutamente nada y en la microscopía simplemente transformación vellosa el borramiento de los peixeros y eso es por eso que a esos no se les hace biopsia porque para qué le voy a hacer biopsia si igual no voy a ver nada ningún cambio en el 90% de las peces pero si es córtico dependiente o es recaidor frecuente o si es córtico resistente la probabilidad de que sea cambios mínimos es mucho menor ya no es 90% sino llega a ser por ahí un 20 a 40% y la probabilidad de que sea otra cosa principalmente glomerulosclerosis focale segmentaria puede llegar a ser casi el 50% entonces es por eso que hay a los síndromes cortico resistentes recaidores frecuentes y cortico dependientes se les hace biopsia eso sería todo muchísimas gracias especialmente a toda nuestra audiencia y a los doctores Charif y al doctor Clímaco por responder las preguntas por hacer los comentarios y gracias a todos por asistir no sé si los doctores tienen unos comentarios adicionales a ver yo les voy a así en 5 minuticos muy rápido miren el cuadro clínico de esta vaina es un chino que llegue dematizado usualmente alguien por ahí lo vio en una farmacia y dijo que son una alergia les dan loratadina y el pelado no mejor y el llamamos y si consulta eso es muy común que pase aunque suene chistoso eso es muy común llega el peladito dematizado uno le hace el hemograma el uranálisis todo eso y dice oiga si este man tiene proteinuria tiene hipoalbuminemia tiene dislipidemia entonces es un síndrome nefrótico hay que tomar los signos vitales si está hipertenso uno dice uy hijo de madre esto de pronto ya deja de ser idiopático esperen un segundo ¿es el amarillo o cuándo es? es el pibote cortos ¿ah sí? es el pibote corto este qué pena que estaba acá en la guardia entonces si es hipertenso si el pelado es hipertenso o sea tengan cautela en lo que van a hacer si no es hipertenso si es el común y corriente pues digan si es un síndrome nefrótico idiopático de uno le pongo o sea si está en el grupo de edad le pongo esteroide le pido a los demás estudios como para descartar usualmente lo que uno pide de pronto complemento y ya si tienen oportunidad porque como ustedes van a ser rurales creo que ustedes son estudiantes de medicina ¿cierto? de pregrado sí profe la mayoría lo somos dice entonces ustedes van a ser médicos generales en el rural entonces ustedes el rural pues en el rural no va a haber ANAS anti-DNA y eso no les va a impedir a ustedes tratar esta condición ¿sí? ustedes lo tratan ¿sí? entonces si no pueden hacer complemento VIH hepatitis pues lo tratan como un idiopático si el grupo de edad está digamos ese acorde para pensar en idiopático lo tratan lo tratan con el esquema que vimos de caído del 2012 evalúan todo lo que Luisa Fernanda Perpinian Barrios les comentó de las complicaciones las complicaciones trombóticas usualmente uno no utiliza estatinas en el debut están reservadas para los córticos resistentes uno normalmente no utiliza IECAS donde están contraindicados no le restrinjan líquidos restrinjan de sal evalúen la diuresis si la diuresis es bajita el chino está muy dematizado de un estado hiponcótico bastante marcado esa es una indicación de ponerle albúmina recuerden albúmina en infusión continua asociado a diurético infusión continua de 24 a 48 horas ustedes van viendo que tanto se deshincha que tanto orina y ya ese es como el tratamiento ¿sí? la idea es que estos humanos como están inmunos suprimidos la idea es mandarlos a la casa rápido ¿sí? es mejor que vuelvan a los tres días y se vuelven a hinchar mucho a que estén tres días en el hospital arriesgándose a infectarse y en el contexto de la recaída lo manejan exactamente igual y si establecen que es una recaída frecuente ya dicen esta vaina ya se me sale de mis manos mejor lo permito a un nefrólogo ¿sí? pero de lo contrario eso lo puede manejar bien sea un médico general en un pueblo no tiene que mandárselo al nefrólogo y el man esperar seis meses una cita en Bogotá lo pueden manejar le tienen que dar el tratamiento o al pediatra ¿listo? listo eso no es nada en otro mundo cuando piensen que es una causa secundaria cuando piensen que tiene más de 12 años menos de un año remitanlo de una ¿alguien tiene alguna pregunta adicional o algún comentario? muchas gracias ah si no hay preguntas ¿no? ¿sirían alguna alguna pregunta? no al parecer no hay ah bueno listo bueno muchísimas gracias doctor bueno que estén muy bien a la orden gracias Charín de nada Luisa con mucho gusto recuerden porfa chao doctor muchas gracias chao porfa para los para los integrantes del PIC ya previamente Lina se había comunicado con nosotros en una reunión de residentes donde pues nos estaban informando de pues de todas las actividades de la intención que tenían ustedes como grupo de que se vincularan estudiantes del posgrado a mí me parecen supremamente valiosas estas actividades entonces nuevamente los invito para que la pues la preparación de la charla la hagamos en conjunto liderada por ustedes pero con el apoyo de nosotros yo sé que muchos de mis compañeros están dispuestos a brindarles el apoyo en el caso que sea necesario entonces pues les recuerdo nuevamente la invitación y pues estamos nosotros a la espera del listado de temas con un tiempo prudente para poderlos acompañar en la preparación de las charlas muchísimas gracias y gracias a todos que estén muy bien chao chao hasta luego y gracias a todos y gracias a todos